pues mis amigos me da mucho gusto hacer estos videos el día de hoy hoy es viernes 21 de abril de mayo 2023 hoy es viernes 21 de abril y déjenme decirles un comentario vamos a ir a la feria nacional de san marco vamos a ir a bailar vamos a bailar al salón de baile el tiempo número uno al lado sur de la ciudad a la altura de la corona casa blanca ahí se encuentra el salón de baile el tiempo número uno y vamos a bailar si vamos a la feria vamos a bailar y déjenme hacer un comentario va a estar un grupo maravilloso de aguas calientes el grupo musical sonora estrella grupo musical sonora estrella va a estar el día de hoy y déjenme hacer otro comentario las mujeres no pagan de 9 a 9 30 las mujeres entran gratis a mí me da mucho gusto que los empresarios no les cobran a las mujeres y yo apoyo a los grupos musicales ustedes saben que yo le hago un apoyo a los grupos musicales a mí no me pagan yo le hago un apoyo toda mi vida yo he hecho algo por alguien ustedes saben que yo soy el presidente de los barrios sonidos soy el creador de las canapes de baile gracias a Dios por la vida que tengo de ser positivo y hacer las cosas bien ayúdenme por favor se lo pedí todo corazón y nos vemos ahora a bailar en la feria nacional de san marco en el salón de baile el tiempo número uno y gracias y déjenme hacer un comentario a título personal yo quiero dirigirme al señor fiscal del estado de aguas calientes que me haga el gran favor ayúdenme por favor señor fiscal para que me resuelvan el robo que me hicieron hace más de seis años en mi expediente treinta y siete cincuenta y siete estroces 17 de unidad de robo ayúdenme por favor señor fiscal yo lo he buscado a partir de enero lo he buscado usted señor fiscal y no lo ha localizado y déjame un comentario en el mes de marzo el mes pasado yo encontré los videos y las fotografías que yo tenía las evidencias que yo tenía antes del robo unos días antes ya se los llevé yo a los magistrados al comandante en la ministerial y en la fiscalía me ha recibido su secretario y personas que trabajan ahí con usted y gracias le doy todo corazón ya se los he entregado yo los videos y las fotografías señor fiscal ayúdenme por favor resuelvan el problema del robo que me hicieron hagáme el gran favor yo se lo pude todo corazón yo soy una persona positiva yo no soy negativo usted sabe que yo no robo yo no hago cosas negativas políticamente y periodísticamente yo hago las cosas bien ayúdenme por favor señor fiscal hagáme el gran favor ayúdenme para que me resuelvan el robo que me hicieron hace más de seis años en mi expediente treinta y siete cincuenta y siete cero tres y siete unidad de robo entonces te uní en el proyecto de la voz hacer algo por alguien algo me lo paga gracias a él le doy por la vida que tengo saludos a todos y le digo a la gente por ser bien gracias señor fiscal y los estomíes del proyecto de la voz de la acción de Canta saludos saludos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!